El grupo de transportistas que se declaró en contra de la implementación del transporte masivo en la ciudad de Chimbote volvió a convocar una movilización el mismo día en que el alcalde provincial Julio Cortés afrontará una audiencia en el Poder Judicial desnaturalizando así los propósitos sociales de este pronunciamiento por uno claramente político El 31 de mayo vamos a realizar otra marcha plantón, los compañeros transportistas afectados por esta gestión municipal para decirle a los jueces nuevamente que de una vez nos aclare si el señor alcalde y finalmente termine con esta historia del caso judicial del señor alcalde entonces notificamos que el día 31, el 31 de mayo a partir de las 3 de la tarde estaremos movilizándonos Líder Saavedra quien es presidente de la FOCAT y quien dirige a este grupo volvió a acusar al alcalde provincial Julio Cortés de estar negociando bajo la mesa la implementación del transporte masivo y el de otros servicios Está bien, el señor alcalde tiene todo el derecho de traer a sus amigos para seguir haciendo negocios como ayer habríamos informado que hasta el vaso de leche o la compra de leche lo está haciendo con unos señores de Lima del distrito de Ate, causa sorpresa saber que todos los negocios son para gente fuera de Chimbote Finalmente volvió a reiterar que lo que su gremio solicita a la gestión edil es únicamente una prórroga de 5 años para modernizar sus unidades y ofrecer ellos mismos un transporte masivo renovado y de acorde a las exigencias del consumidor ¡Gracias!